¡Ay, hija, gracias! ¡Mira qué padrísimo este! ¿Qué? ¿Te lo encontraste en la... ¡Ah, tú lo pintaste! ¡Ay, no! Sí, es que parece como los de la feria, de los rótulos de... Oye, te quedó padrísimo, hija, ¿eh? De verdad. Muchas felicidades, qué gran talento. Sí, a mí me encanta el Homero Marihuana. Yo siempre dije, quiero una de esas. Está padrísimo. ¿Y estos qué? ¿Los vas a regalar? ¡Ah, los vas a vender! ¡Ay, mira! ¡Órale! ¿Qué? ¿Unos 50 pesitos para 10 mames? ¿Eh? ¡No, no, mames! ¡Qué buen precio, 10 mil! Sí, ¿no? Sí, yo sí los pago. Bueno, pero yo ya no, porque yo ya tengo este que tú me hiciste, hija, con mucho amor. Pues bueno, síguele echando ganas, hija, ¿eh? Se ven... Está padre. Lo voy a dejar aquí, en esta cajita, la que va en la coche. ¿Eh? Sí, no, al rato lo cuelgo, es que ahorita no hay clavos. Sí. Sí, lo voy a dejar.